La besucona Belén Esteban celebra con una ardiente foto 5 años de noviazgo con Miguel. La pareja se ha regalado un viajecito a Ibiza. Otro año más, te quiero, ha escrito Belén Esteban en sus redes sociales. Y es que Belén y Miguel han celebrado su quinto año como pareja. Comenzaron a salir la primera semana de noviembre, poco antes del cumpleaños de Belén, y con solo una grave crisis sentimental a sus espaldas coincidiendo con la participación de ella en GHBIP, han demostrado que su amor es tan sólido como una roca. Y para celebrarlo, se han ido a Ibiza este fin de semana. Una romántica escapada en pareja para una celebración de aniversario que será el último como solteros. Hace pocas semanas, en septiembre de 2018, Belén anunció la fecha de su boda con Miguel en las páginas de lecturas. La pareja se casará en un antiguo convento de Alcalá de Henares el 22 de junio de 2019. Belén y Miguel se conocieron en 2013 cuando él, conductor de ambulancias en Paracuellos del Jarama, acudió a la casa de Belén para atenderla tras una subida de azúcar. De aquel primer encuentro no pasó nada, pero hubo una segunda llamada de urgencias que también atendió Miguel y la llama del amor surgió entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!